¿Te gusta el plátano maduro? Yo tengo cuatro. Lo partiré en trozos. Luego lo pondré a hervir. Le agregaré sal. Luego de que hiervan bien, lo retiraré del fuego. Mira que hermoso están. Ahora lo vamos a pelar. Y lo vamos a majar bien majadito. Una vez estén bien majaditos, entonces ahora le vamos a agregar una taza de leche evaporada. Y lo vamos a mezclar bien. Una vez bien mezclado, ahora lo vamos a agregar a un envase con mantequilla y vamos a formar una primera capa. Luego agregamos queso mozzarella. Agregamos una segunda capa de plátano maduro. Y más queso mozzarella, distribuimos bien, claro. Lo llevamos al horno y listo. Mira que hermosura. ¿A poco no te gusta mi amor? Pues vamos a degustarlo juntito. Tú y yo. Mmm, que sabrosura mi corazón. La verdad que el contraste de la leche evaporada y el queso mozzarella es increíble. Esta receta ha quedado súper sabrosa. Así que dedito arriba mis amores. Compártelo!